Y López Hernández, de 29 años de edad, es la joven madre soltera de dos niños, oriunda de la aldea de Santa Elena, en el municipio de Silca. Ella es la joven madre que, días anteriores, en su zona de trabajo en la ciudad de Guaquía, en el estado de Illinois, viajó con su hijo desde esta comunidad rural. Dejó sus calles polvorientas buscando el sueño americano. Pasó, la hizo, pensó construir sus sueños, pero no fue posible. Ella muere y deja a un niño huérfano en los Estados Unidos. Hoy, viajamos a la comunidad de Silca, donde una madre vive sus recuerdos con tristeza y clama porque el gobierno le brinde una ayuda para repatriar el cuerpo de su hija. Soy la madre de Silene, la muchacha que fracasó en el trabajo. Le pido a la presidenta de la República a que me ayude para poder trasladar a mi hija y darle terraje aquí para darles una vida mejor a sus hijos. Y él tuerce que lo que encontró fue la muerte. Me siento triste por la muerte de mi muchachita y mi sueño que ella tenía de arreglarle su casa a sus hijos. Así son las cosas, así se las cuento. Oscar Valdés, Noticieros hoy mismo. Silca Olancho. Silca Olancho.